Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, bueno, estaba buscando justamente un posteo que había visto y que tiene que ver con el vínculo que se ve reforzado entre la Cámara de Comercio de Navarro y Fernando Mazzetti. Si alguien no sabe quién es Fernando Mazzetti, puedo hablar por mí sin conocerlo demasiado, pero estoy en condiciones de informarles que es un talentosísimo en lo que hace, aparte de un tipo Bonaccioni muy creativo, forma parte de su talento. Pero además que me parece que está muy encantado con Navarro, con su gente, con la Cámara, y que esto empieza a traccionar a favor de... Es todo lo que puedo decirles. Y todo lo que sé, además. Es casi una percepción, por eso los invitamos, y por eso arranco con Juan Pablo Salcedo, para que él nos dé el contexto y luego hablamos con Fernando. Aunque los saluda a los dos. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, buen día. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Alfredo y qué tal Fernando? Bueno, un gusto, Juan Pablo, encantado de estar en tu programa, con toda tu audiencia de Navarro. Muchas gracias. Bueno, Juan, te escuchamos. Bueno, como todos saben, nosotros empezamos ya hace un año con ideas, ideas raras, por así decir, para algunos, ¿no es cierto? Con la idea de generar algo distinto para Navarro. Si bien tenemos un montón de atribuciones, a veces no las sabemos aprovechar, ¿no es cierto? Y necesitamos un poco despertarnos de qué es lo que realmente tenemos para aprovechar, de tanto de lo comercial como lo turístico, bueno, todo lo que hace al pueblo en sí, a lo social. Y encontramos en Fernando por ahí un profesional de una talla increíble para nosotros, en la que nos empezó a dar, ¿no es cierto?, información y empezamos a descubrir todo lo que podíamos hacer desde lo que es Cámara de Comercio y a través de la capacidad que él tiene como docente en lo que él hace, ¿no es cierto? Y ahí se formó un lindo vínculo en donde empezamos con lo que sería el arte vidriera, que era lo que empezó a generar a través de los integrantes de la Cámara que tenían la visión también, porque no es solamente Juan Pablo Salcedo de la Cámara, hay un grupo de comerciantes que trabajan, ¿no es cierto?, para que la Cámara empiece a generar actividades que en lo comercial empiece a destacarse de Navarro, por así decir. Así que encontramos en Fernando la posibilidad de armar ese curso de arte vidriera y nos encontramos que hay un montón de gente y chicas, ¿no es cierto?, profesionales de Navarro que estaban encantadas con esto, con esto que se estaba haciendo, inclusive amas de casa, comerciantes, entonces a raíz de eso empezamos a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver qué se podía seguir haciendo para no desprendernos de Fernando, lo hemos acaparado, por así decir. Aunque él siempre dice que agradece a nosotros la posibilidad que le estamos dando, me parece que es al revés, ¿no es cierto?, a nosotros nos ha dado esa claridad en el pensamiento y en que uno puede hacer mucho más de lo que hace sin tener la necesidad de gastar fortunas ni nada por el estilo, al contrario, empezar a encontrar ideas, ¿no es cierto?, y generarlas a través del conocimiento. A través del conocimiento que él nos puede brindar y así mejorar tanto lo comercial como lo social y un montón de actividades que se van a ir dando. Hay que decir que todo esto derivó en el concurso de las vidrieras, que fue la experiencia que nos movilizó enormemente a todos y que generó un vínculo que finalmente no es ni agradecimiento de uno ni para el otro, merecerá el agradecimiento, pero creo que es un ida y vuelta, creo que es nutritivo para las dos partes, o para las tres, porque yo me voy a sumar en esto como radio, o nosotros vamos a sumar si me lo permiten. Entonces, esto de ir macerando ideas que puedan hacerse en conjunto con gente que tiene otro nivel, Juan Pablo, hablando de Fernando, que aporta otras cosas, sumarse a eso y hacer el ida y vuelta es lo que nos sirve a todos, pero no desde lo personal, aunque también en realidad desde lo comunitario, desde lo social, desde lo turístico, desde lo cultural, desde todos los lugares de los que lo puedas mirar. Exactamente. La idea es eso, ¿no es cierto? Un conjunto de acciones que se van a ir formando y que se van a ir dando a través de distintas actividades de la Cámara, y hoy por hoy centrado en algo que... Fernando es una actividad que empezó a desarrollar en forma privada, ¿no es cierto? Una escuela de diseño, y en la que por ahí alguien dijo ¿y qué pasa si traemos a Navarro? Y a él se le prendió un alaparito, a mí me encantaría, dijo. Y ahí, bueno, ahí empezamos con la posibilidad, ¿no?, de ver si se podía armar este curso de diseño, ¿quién mejor que él para explicarnos de lo que se trata, por así decirlo? Ahí estamos, la pelota está picando, mirá, está picando, y Fernando, ahí va el bole, va el bole y nos va a contar en detalle de qué se trata. Fernando, ahora te damos... Tomo entonces la palabra. Ahora sí, en realidad, lo que decía Juan Pablo, yo sentí ya desde aquel primer evento que hicimos en octubre del año pasado con la Cámara, que me convocaron para dar un curso de vidrieras, de diseño de vidrieras, y tuvimos mucho éxito, y después eso se prolongó con la otra actividad, que fue el arte vidriera, que fue el gran concurso que hicimos en noviembre del año pasado. Perdón, Fernando, Juan, ¿te puedo pedir que apagues el mic mientras habla Fer? Porque ahí sale un chichidito. Ahora ve. Ahí estamos. Entonces, esos dos eventos que se hicieron muy cercanos en el tiempo, porque apenas hubo un mes nada más de preparación, ahí yo destaco toda la capacidad organizativa de la Cámara, en el caso de Juan Pablo, como presidente, Sandra Salinas, que tiene una capacidad increíble de trabajo y de creatividad y de organización y planificación, y se hizo un concurso que me parece que fue fantástico, el arte vidriera, creo que quedó ahí marcado como un excelente cierre de las actividades de la ciudad. Y eso, de alguna manera, traccionó algunas cuestiones, porque yo, paralelo a eso, soy docente, y este año, con mi socia, Susana Hernández, fundamos un instituto de enseñanza de diseño interior, que se llama Diseño y Más. Entonces, bueno, siempre en contacto con Sandra y siempre generando ideas y generando actividades que vamos a realizar en conjunto este año, con su productora y con la Cámara de Comercio también, en un momento me dicen, mira, hay mucha gente interesada en participar de tu curso de diseño interior, yo tengo mi sede en el barrio de Flores, en Buenos Aires, me dice, pero ¿qué te parece si traes a Navarro esa propuesta? Y yo dije, ¿por qué no? Si es totalmente viable y cuento con el apoyo de la Cámara, porque esto es una actividad que yo solo no podría hacerlo, o sea, yo no podría llegar a Navarro prácticamente como extranjero, aunque ya no soy tan extranjero, me siento muy navarrense, aunque no lo crean. Nosotros lo sentimos así, yo al menos lo siento así. Me siento totalmente involucrado con toda la actualidad de Navarro a través de tu radio, Alfredo, te sigo frecuentemente en las redes, y entonces me dice, Sandra, ¿por qué no traes esto? Y nosotros de la Cámara te apoyamos, y a mí la idea me encantó, porque es una propuesta educativa, es una propuesta creativa que tiene que ver justamente con la enseñanza del diseño interior, y hay mucha gente interesada en esa área. Entonces, quizás, movilizarse hasta Buenos Aires tiene todo un tema de costo, de tiempo. Entonces, bueno, armamos un programa para dictarlo en exclusivo a Navarro, y estamos encantados porque acabamos de inaugurar la semana pasada la sede de Navarro, que va a ser un lujo para mí, un placer para mí poder trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio. Así que estoy encantadísimo con todo esto que se ha generado en nuestro primer año de fundación, digamos, de nuestro instituto, ya poder crear una alternativa en el interior de la provincia, con gente que además estamos en sintonía, es decir, nada es forzado, todo fluye muy rápidamente, las ideas se generan y enseguida se materializan, y yo estoy encantado con eso, de trabajar en esa sintonía, y con la gente, con Juan Pablo, con Sandra, con todo el equipo. Cuando estamos en sintonía, como este es el caso, hasta creo que se hacen aportes que uno no imagina, porque cuánto hablamos de la capacitación, de la educación, de los recursos que habría que utilizar en Navarro para que los jóvenes tengan otras posibilidades, y nos quedamos por ahí en el diagnóstico de situación, y un poco en la queja, y un poco en la utopía de creer que acá va a haber, no sé, una posibilidad de una universidad. A ver, esto es todo eso que estamos necesitando, obviamente, para un segmento, para el interesado puntualmente en esto, para el que busque este nicho, pero esta es la manera, la sintonía, la escucha, la empatía, el ir para adelante, y el ir descubriendo que de lo chiquito, yo le llamo siempre, lo que está al alcance de la mano, es lo que posibilita a todo lo demás, lo digo con todo respeto, pero con absoluta convicción. Sí, estoy seguro que es así, esta es una alternativa que además es educativa, si bien, quiero aclarar esto también, es importante, es un emprendimiento privado, está claro, la Cámara apoya ese emprendimiento privado, pero nosotros tenemos un fin también de difusión, inclusive vamos a volcar esta alternativa, vamos a dar becas, vamos a hacer descuentos también para gente que pueda acceder a descuentos en la cuota, para poder, si bien es una cuota accesible, vamos a dar esa posibilidad, inclusive para chicos, para jóvenes, que quizás pueda ser un puntapié, un trampolín para alguna carrera, es decir, esto es muy disparador, el diseño, el diseño interior en este caso, tiene muchas alternativas de salida laboral, uno se puede dedicar a un área específica, dentro del diseño hay 35, 40 posibilidades distintas de especializarse dentro del diseño interior, y a lo mejor este curso humildemente puede ser el puntapié para muchos jóvenes o gente que quizás está buscando alguna alternativa creativa y que esto le pueda dar el puntapié como para decir, bueno, voy a encarar un trabajo, voy a hacer mi estudio, y tenemos infinidad de casos, yo soy docente hace 15 años, mi socia es docente hace 25, tenemos miles de casos de gente que dijo, voy a hacer este curso porque yo soy docente universitario y demás, pero voy a hacer este curso porque me gusta, y de repente termina siendo su profesión. Pero además si lo podemos tener en el ejemplo, lo podemos tener también en el curso que se editó en Navarro, que disparó otras cosas. Sí, eso fue impresionante. Bueno, es la misma lógica. Exactamente, eso fue realmente para mí un propósito, yo soy docente, a mí me gusta mucho que los alumnos sean mejor que el docente y que crezcan y que se desarrollen profesionalmente, ahí se ha generado toda una energía muy grande, sobre todo con las chicas que colaboraron con el arte vidriera, que han encarado emprendimientos relacionados al diseño de vidriera, se les está yendo muy bien y ha mejorado mucho las vidrias en el pueblo. Yo estoy feliz con eso, estoy feliz porque veo un crecimiento, veo que lo que, digamos, la semilla que nosotros sembramos el año pasado empieza a tener resultados. Y eso, en definitiva, termina siendo no solamente una cuestión económica para la persona que lo hace, sino para el pueblo, es algo colectivo, para la comunidad, para mejorar el pueblo. No olvido en este sentido el objetivo de máxima que dejaste, ¿no? 13 vidrieras por año, dijiste. Claro, exacto. Esa es la premisa que yo les dejé a los comerciantes cuando hicimos el curso. 13 vidrieras por año tienen que hacer para que realmente se vea todo ese gran potencial que tiene Navarro a nivel comercial. Y realmente yo estoy seguro, y ya lo están haciendo, porque tengo la suerte que me envían fotos y me dicen, mirá qué vidria hicimos, mirá cómo cambiamos, y se está generando eso. Estoy feliz con eso porque la gente entendió, los comerciantes entendieron que invirtiendo su vidriera, poniéndole tiempo, poniéndole creatividad, con las herramientas que adquirieron conmigo o las que vayan a adquirir en el futuro, les va a mejorar mucho la visibilidad de sus locales. Y eso es algo que va a mejorar en el conjunto. Entonces tenemos un emprendimiento que nos trae capacitación en el terreno del arte, ¿cómo le llaman? Del diseño interior, específicamente del diseño interior. Diseño interior, perdón, se me había escapado. Diseño interior, una idea. Quienes quieran capacitarse para desarrollar su potencial diseño interior tienen una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? La sede de Navarro, del instituto que conduce Fernando con su socia. Bien, diseño interior. ¿Podemos desgranar desde acá qué se entiende por diseño interior? Bien, el diseño interior es una actividad profesional que está relacionada con los proyectos que se realizan en espacios interiores, tanto residenciales, comerciales, hoteleros, cualquier área interior, que uno aplica conceptos técnicos que se adquieren durante un curso o una carrera para poder mejorar esos espacios. El diseño interior está muy enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy nosotros lo podemos ver específicamente con la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados en casa, y la gente empezó a preocuparse mucho por su espacio interior. Y entonces se empezaron a aparecer muchas opciones, digamos, de cómo el diseño interior ayuda a la calidad de vida, es decir, ayuda a mejorar la calidad de vida. Entonces, eso se aprende. En realidad uno lo puede hacer de forma intuitiva en su casa, puede hacer alguna reforma, algunos cambios, pero en realidad es una profesión. ¡Qué bueno eso! Porque hay mucha gente que se va a sentir identificada. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque uno dice, sí, yo me decoré mi casa, bueno, está perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando te contrata un cliente? Y uno tiene que volcar todo un potencial técnico en ese proyecto. Y ahí es donde aparece la cuestión educativa, es decir, tengo que adquirir esos conocimientos para poder resolver después un proyecto para un cliente. Entonces, eso se aprende, eso se aprende, y en este curso, humildemente, es un curso corto, nosotros lo pensamos... ¿Puedo preguntar, por favor, que me digas el tiempo y la duración del mismo? Exacto, Alfredo. Es un curso que le llamamos el curso inicial, que son 18 clases que comienzan el 6 de abril en Navarro, a razón de una vez por semana, y va a ser mixto. Es decir, vamos a tener cuatro clases mensuales, de las cuales dos van a ser presenciales. Voy a venir yo a Navarro una vez por mes y va a venir mi socia a dar la clase de dibujo arquitectónico. Y las otras dos clases, son cuatro materias, las otras dos clases se van a dar de forma sincrónica, es decir, en vivo con las dos profesoras de cada una de las materias. O sea, va a ser un mix entre presencial y virtual, y van a ser 18 clases del curso inicial. Bueno, pero este debe ser carísimo, así que yo lo descarto. No, no, de ninguna manera. Se conversa, pero entonces no me asusto por el... No te tenés que asustar para nada, porque inclusive estamos ofreciendo posibilidades de pago, estamos ofreciendo algunos descuentos también, estamos ofreciendo becas que estamos planificando con Sandra, con Juan Pablo también. Vamos a ofrecer algunas becas también, para que puedan... Y vamos a hacer algunos sorteos seguramente para que también se puedan incorporar al proyecto, y que de alguna manera sea una alternativa educativa en el pueblo que permita a personas que no tienen conocimientos previos, porque eso es importante también aclararlo, no se necesita conocimientos previos para este nivel inicial. Empezamos de cero, inclusive en la parte de dibujo, dibujo arquitectónico, hay gente que nunca dibujó, les vamos a enseñar a dibujar, y es fundamental que los que sepan hacerlo. Y después, una vez que termina ese curso inicial, ya por el mes de julio, van a acceder gratis a un curso de cuatro clases virtuales, también en vivo, sincrónicas, que son herramientas digitales de presentación de un proyecto interior. Ese es un curso gratuito que les damos al finalizar el curso inicial. Y después, perdón, Alfredo, y después el curso avanzado, que es a partir de julio, cuatro meses más, 18 clases, que ahí ya apolcamos todo lo aprendido en el curso inicial, en proyectos reales. Bien, tenemos 40, 50 días por delante, pero ¿cuándo cierra la inscripción? La inscripción va a estar abierta hasta el día de comienzos de clase, que es el 6 de abril. Claro, que sería bueno decidirse cuanto antes para ir teniendo una idea de cuál es el volumen de actividad que pueda desarrollarse. Exacto. Ya está abierta la inscripción, ya la Cámara tiene toda la documentación para enviarle a los interesados y a las personas que se quieren inscribir. Ya está todo eso claro para que puedan ir haciéndolo, ya está abierta la inscripción y bueno, y estamos ya trabajando mucho, el programa ya está todo armado, la planificación del curso está totalmente armado y bueno, y esperamos contar con la gente que le interese, que le interese el tema. Importante que no se necesitan conocimientos previos, entonces también creo que es una buena alternativa para este curso inicial. Juan Pablo, extraordinaria iniciativa de la Cámara de Comercio, viste que hablamos tanto del compromiso que cada uno de nosotros tiene con la educación. Yo no me atreví a llamarle educación, le llamé capacitación, pero vos lo dijiste con toda claridad, Fernando. A mí me pareció presuntuoso de mi parte meterme en ese terreno. Pero quiero decir que con mucha modestia, desde este medio, nosotros vamos a apoyar con todas las fuerzas, esto, por las redes, por la radio, por las plataformas más que tengamos, como tangible aporte a la educación, justamente. Así que quiero dejar eso como un compromiso abierto y explícito. Sí, más que nada yo quería comunicar que nosotros de todo esto también nos reunimos con el nuevo director de educación de la municipalidad, con Rodríguez Tomati, para informarle más que nada que la idea es integrar a todos aquellos colegios técnicos que estén con orientación hacia diseño o tengan la intención de eso. Y la verdad que encontramos las puertas abiertas desde el municipio para darle forma a todo esto que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, de las becas y agradecer la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se trabaje en conjunto también con el municipio porque la idea acá no es resaltar la actividad de la Cámara sino de resaltar la comunidad, de que la comunidad tenga más acceso a la educación, a la información y bueno, y al crecimiento por así decirlo. Y nosotros en ese sentido muy agradecidos de que nos tengan esa paciencia a veces porque somos medio cansadores en actividades pero bueno, la idea es siempre generar y promover para adelante y no poner palo en la rueda ni nada por el estilo. Agradecido a Carlitos que nos trató de muy buena manera y nos abrió las puertas para seguir trabajando y que le presentemos la currícula y todo a ver si él lo puede hacer como equivalencia para una futura carrera ¿no es cierto? Que las materias que se den en este curso tengan puntuación para una futura carrera. Así que lo quería comunicar porque es fundamental también eso. Bien, Fernando, me gustaría que redondearas contándonos qué te genera todo esto y bueno, que invites a toda la gente a sumarse. Sí, eso, Alfredo, bueno, agradecerte el aporte, el apoyo incondicional, sabíamos que contábamos con tu apoyo y le agradecemos profundamente toda la difusión que puedas dar porque en definitiva, como digo, recalco, es un emprendimiento privado que tiene mucho de social, tiene mucho de ayuda a la comunidad en el sentido que justamente estas reuniones que está teniendo Juan Pablo y con los responsables de la educación de la ciudad tiene que ver con trabajar en conjunto, nosotros no venimos a competir con nadie sino al contrario, es una alternativa educativa para mejorar justamente el nivel de educación y una alternativa que tenga que ver específicamente con un área, es un nicho específico que es el diseño. Entonces, yo estoy encantado de poder sumarme porque soy parte de esto, de este proyecto que nació este año y estoy encantado de poder hacerlo en Navarro y que se sume mucha gente y que les interese y que nosotros humildemente vamos a hacer nuestro aporte desde nuestra experiencia pedagógica, de nuestra experiencia profesional, el curso está muy actualizado también de lo que ocurre ahora con el diseño y entonces queremos también ofrecer esa posibilidad, ¿no? A nosotros, digo nosotros pues con mi socia Susana estamos en ese plan y la van a conocer a Susana porque ella va a ser una de las profesores de las clases presenciales así que va a estar presente también en Navarro una vez por mes. Entonces, la idea es invitar a todos que se sumen al proyecto que les interese que pueda ser o que tengan la visión quizás que esto pueda ser a futuro una salida laboral también no se sabe uno nunca sabe para dónde se puede disparar un trampolín de educación de un área específica y después termina siendo muchas veces una salida laboral una profesión así que todos nuestros canales están abiertos así que les agradezco este tiempo y recuerdo que en el poco vínculo contacto que pudimos tener Fernando en un momento pude decirte que percibía con claridad que venías a Navarro a entregar todo el caudal de tu talento y que era desde el mejor lugar así que te lo agradecía por anticipado y mi percepción estuvo estuvo acertada creo así que ratifico ese concepto bueno Alfredo yo estoy más que halagado como digo ya me siento en poco tiempo ya me siento bastante navarrense porque la verdad que me han recibido de maravilla he tenido todas muestras de cariño desde el año pasado la verdad que ha sido una muy buena conexión humana en principio profesional después y ahora con este emprendimiento educativo que ojalá ojalá sea interesante que la gente le interese que participe y bueno y al final en julio cuando termine el curso veremos ahí vamos a hacer las evaluaciones correspondientes a ver si esto hizo un aporte a la comunidad porque estamos enfocados en eso también así que yo estoy seguro que sí por lo menos humildemente apuntamos a ese objetivo seguro que sí Juan seguramente vamos a reforzar permanentemente cuáles son los canales de comunicación para anotarse el plan de estudios toda la información que tengan no dejen de acercarla perfecto muchísimas gracias Alfredo un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a la cámara un abrazo que estén muy bien gracias a todos qué linda propuesta qué linda propuesta no te la podés perder no te la podés perder existen lugares maravillosos